Si se van a trabajar en los Estados Unidos, yo les quiero aconsejar Que tengan mucho cuidado y no les vaya a pasar lo que me pasó una vez ¿Y qué es eso, compadre? Por la falta de limpio él Me pillo de bracero a ganar mi buen dinero Debo cuando ya llegué, pues me bajo en la estación Me saco yo un cigarro, guiserillo no encontré Y miré a un americano Y pa pronto yo le hablé Yo le dije que mi macho al médico, ¿what you say? Yo le dije, no señor, me llamo Juan José Me llamo Camilo Torres, va a servirle a tu chafé Le volteé a bailar, le volví a pedir al macho Y me dijo, I don't know Y le dije, no quiero aro, lo que quiero es una mecha Pa' prender ese cigarro Luego aquel me dijo así, why do you matter me, boy? Yo le dije, no señor, a mí no me gusta el cor Y aunque yo no tengo carro, a mí me gusta el Chevrolet Aquel pobre americano me miraba con bojado No podía comprender porque estaba yo enojado Y yo terco como soy y que no me hace rajar Me le vuelvo yo a acercar Y le vuelvo a predicar Le volví a pedir al macho y me dijo que era güey Yo le dije, no señor, a mí no me gusta el güey Porque soy un fracasado y aunque no soy un perrudo Me saco a aquel perrudo pa' quitarme el balcador Yo le di con infeliz y el gritado, el poliz Y me decía, I see you Y le dije a usted la suya Tuve que salir corriendo porque ya me iban siguiendo Policías en la patrulla Y luego cuando me agarraron, me llevaron con el bols Me preguntó, eres culpable Y en inglés dije que yes Después de 90 días, aquí vuelvo y otra vez Y no me quedaron ganas ¿De qué, compadre? De volver a hablar inglés